¡Hey! ¡Muy buenas, gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mortal Kombat 1. ¡Vamos allá! Hoy tenemos a Smoke contra Baraka. El señor Rowe contra Smack. Rowe es uno de los mejores Smoke que hay actualmente, ¿vale? No estoy diciendo que sea el mejor, ¿vale? De los mejores, de los más calientes. Y Smack lleva un Baraka que, bueno, mejor que lo veáis por vosotros mismos. Así que, vamos allá. Por ahora lleva a la delantera el señor Rowe. No sé durante cuánto tiempo. ¡Wow! ¡Vámonos! Ahora le está dejando mucha oportunidad de hacer absolutamente nada a Smack. ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué buen combardo! ¡Qué buen combardo! Y oye, vaya pedazo de skin que lleva Rowe con Smough, ¿eh? Guapísima esa skin, señor. Vale, parece ser que ha puesto la directa Smack con ese Baraka. No le está dejando ahora mismo mucha oportunidad de nada. Se han cambiado las tornas. ¡Vaya con Bardo! ¡Vaya con Bardo! ¡Vaya con Bardo! ¡Vaya con Bardo! ¡No! ¡Mira el daño de eso! 450 y pico puntos creo que ha sido. Overhead se lo ve bien. ¡Ay, Dios! ¡Madre de Dios! Se ha cambiado la historia, ¿eh? Se ha cambiado la historia. Baraka destruyéndose. Cubría el primero, pero el Overhead no. Se cubría el primero, pero el Overhead no se lo vio. ¡Wow! ¡Wow! ¿Pero qué ha puesto la directa? ¡Wow! Se hizo invisible. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo se ha quedado la esquinita agachada cubriendo, eh? Ha dicho, bueno, pues tendré que cubrir. Hasta que se pase el efecto. Ahí está. Rowe ha puesto la directa de nuevo. Vamos allá. Ya ha encontrado el truco. El truco es que no juegue el otro. Mira, 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 mira. ¡Pom, pom, pom! ¡Pom, pom, pom! ¡Pom, pom, pom! ¡Madre de Dios! ¡Qué buen con Bardo! Chicos, si queréis más esto, este espectáculo que estáis viendo de Mortal Kombat 1, dejad un buen like. Vale, apoyad los vídeos a los que os guste. Y ya está. Vamos con ello. ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡In invisible lo acaba de chiflar! ¡Dios! ¡Buenísima! ¡Buenísima por parte de Rowe, pero Smack ha jugado también de locos! ¡Continuamos, chicos! ¡Continuamos! ¡Menudo show espectacular! Vamos a ver qué tal. Este Baraka sí se puede ver también, ¿eh? También se puede ver, por supuesto. Ahí estamos. Tenemos combito aéreo. Qué guapo está Smog, la verdad. Lo han dejado... O sea, en este juego está espectacular. Y además, había ganas. Había ganas de que lo metieran. ¡Upa! Vaya con Bardo. Necesita ahí el combo break. Necesitaba salir. Asistencia de Sarina. De las mejores del juego. Todo el mundo se la pone. A ver, no todo el mundo, porque hay asistencias que dependen del personaje. Van mejor o peor. Pero bueno, ya me entendéis. Ya me entendéis, amigos. Vale. Pues Rowe. Esto pinta muy bien para Rowe. ¡Opa! Bien visto. Nah, este combate... Este combate está complicado para Smack. Está complicado. Asistencia de para no vender. ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! Espérate, que todavía no está todo decidido. No está todo decidido. Está un open. No llegaba a convear. ¡Tocando! ¡Tocando! Y cazando con ese en medio. Primera para Smack. Vale, vale, vale. Combo break. Fuera de aquí. No quiero comérmelo gordo. Prefiero gastar toda la barra. No, no te vayas, hombre. No te vayas, que el humo es malo para la salud. Se lo come un poquito. Acaba de desayunar. Baraka. Tradeaban. No pasa nada, Overhead. Bien visto, por parte de Smack. Un poquito de proyectil ahora. Un poquito de proyectil. Toma, ¿no lo has visto? Claro que no lo has visto. Vale, combo aéreo. Uy. Estaba buscando ahí lo gordo. No es lo suficiente. Era lo gordo, pero no lo suficiente. Un poquito de respeto. El Overhead con ese teleport. Tampoco. FB disponible para ROW. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Vamos! Bueno, ¿qué? ¡Dios! ¡Guapísimo! ¡Guapísimo! ¡Menudo combardo! ¡Menudo combardo! Y ese FB. ¡Espectacular! Vale, se agachaba. Para que Zyrax no pudiera acabar el combo. Bien. ¡Guapa! Hablando de combo. Hablando de combo. Lo que acaba de hacer ahí el amigo Smack con Baraka. Y lo que está haciendo... Madre mía, lo está destripando. Lo está destripando, amigos. Pero, pero... ¿Puedes parar? ¿Puedes dejar de quitarle medio tubo cada vez que le abre Baraka? Gracias. ¡Guapa! ¡Oh, buenísima! Otra vez. La bicicleta. Ahí estamos. Cúbrete, cúbrete. Cúbrete, que ya te chipeo yo. ¿Le va a hacer... ¿Le va a hacer el Fatality? Sí. Le va a hacer el Fatality, amigos. ¡Ay, mi madre! ¡Bof! Vamos allá, gente. ¡Vamos allá! Después del brutal combate que acabamos de ver... ¿Seguimos? Por supuesto. Uno a uno. Smack versus Rowe. Tremendo combatardo, papis. Ahí estamos. Toma. A volar. Venga. Venga. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Los combos styling. Medio tubo. Levanta Baraka haciendo las cosas de Baraka. Toma. Toma. Espérate. Es que yo también tengo combos, ¿sabes? Yo también. Mira. ¿Qué te ha parado...? Bueno, vale. Casi 500 de daño. Pues... Pues... ¿Está bien? ¡Está bien lo que acabamos de ver! Vale. STP ahí. Que no se veía nada. El overhead. ¡Otra vez! Fuera de aquí. Buscaba el reset, ¿eh? Es un putazo. Vale. Combo break. Se piensa que todavía tiene una oportunidad. El señor Smack se piensa... ¡Uh! Buena. Se piensa que todavía puede. Que todavía puedo hacer el combo. Vamos a ver si es posible. ¿Dónde estoy? ¡Uh! ¡Eso te pasa por tocar! Esto... Está aquí. ¿Dónde está? Está aquí. ¡Ay! Me morí. Vamos allá. Primera para Rowe. A pesar de que ese Baraka ha estado... ¡Guau, guau, guau! Espérate. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Tremendo. Tremendo. Vale. ¡Qué buen combo! ¡Qué buen combardo! ¡Mi madre! Ahí estamos. Bien chiflado. Bien chifladito. No. Ok. Bien cubierto. Ahí está. Pasa. Es el turno de Rowe ahora. Con Vito con el cameo. Se levanta tocando smack. ¿Se lo tira? Ah, este no va a dar. No, no, no. Se la tiran Rowe. A ver. Lo entiendo. ¡Ay, mi madre! Adiós, Rowe. Que la fuerza te acompañe. Adiós, Rowe. Que la fuerza te acompañe uno a uno. Es lo que me gusta. Es lo que me gusta. Vamos allá. ¡Vamos! Dios, qué guapo está el Smoke. La madre que me reparió. Ahí estamos. Pero el Baraka no se queda atrás, ¿eh? Está guapísimo. Ok. Cabal bajo. ¡Bof! Vendida. No pasa nada. Madre mía. Rowe ahora lo que está haciendo. Madre mía lo que están viendo. ¡Toma! ¡Toma! Ahí está el Overhead bien visto por parte de smack. FB disponible. Vamos a ver si puede meterle y cambiar el curso del combate. Nah. Combo break. Sabía que se venía seguramente el fatal blow. Está un pixel. Overhead. Se venció. ¡Oh! Tremendo comba. Tardo papis. Ha sido espectacular. Muy buen nivel, ¿eh? Muy buen nivel. Tanto por parte de Rowe como por parte de smack. Ha sido un auténtico disfrute de combate, chicos. Si queréis más Mortal Kombat, amigos, ya sabéis que eche fuego ese botón. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, gente. Un abrazo. Muchísimas gracias.